¿Qué pasa con Adolfito Gambiazo? Para nosotros la verdad que es un placer que Adolfito esté alineado a nuestra marca. Siempre es una marca que nos ha acompañado en los últimos años, así que contento con ser parte de Imperial y tener una sociedad muy linda y muy buena gente, aparte de lo que es la cerveza, así que contento de que me apoyen en el club, a mí, nada, creo que se creó una linda relación.